Hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más sobre pokémon en el cual vamos a realizar un pokémon muy sencillito que va a ser a chicorita empezaremos realizando esta curva que sería la forma de la cabeza y haremos así por aquí hasta más o menos esta zona de momento lo dejaremos así haríamos los ojos haremos este primer ojo por aquí haríamos así y bastante arriba así ahora en el interior así y esta otra forma en la parte de arriba haremos el otro ojo que estaría por aquí haríamos así subiremos haríamos al igual que en el otro esa parte y esta zona por aquí la boca la haremos desde por aquí y consistirá en hacer así y por aquí ahora desde aquí bajaremos haremos así y esta otra curva hacia abajo dibujaremos ahora la forma del cuerpo de donde lo habíamos dejado haremos ahora esta curva hacia este lado y ahora esta otra hacia acá haremos este piquito que sería parte de una pasta que sería parte de una pasta que sería parte de una pasta haremos la otra igual haremos este otro piquito por aquí ahora desde aquí haremos esta línea continuaremos haremos esa curvita hacia arriba y ahora bajamos hacemos por aquí así ese trocito y unimos por aquí alargaremos un pelín más esta línea haremos en esta zona así por aquí haremos esa curvita por aquí esta otra en esta parte haremos este trocito por aquí este piquito más así ahora a lo largo del cuello empezaremos desde por aquí haremos ese piquito y ahora algunos círculos iremos haciendo una serie de circulitos por aquí hasta llegar a esta parte y por aquí este otro piquito y para terminar le dibujaremos la hoja que lleva en la cabeza haríamos por aquí esa curva bajamos y llegamos hasta más o menos esta parte ahora desde por aquí subiremos haremos así y por aquí muy cerca terminaríamos haremos ahora por aquí así esta curvita hacia abajo por aquí haremos esta línea y desde aquí esta otra y de esta forma tan fácil y tan sencillita tendríamos hecho a este Pokémon espero que os haya gustado que os haya sido fácil de realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!